Compadre flaco, ahí viene ¿Quién la culebrera? ¿Quién la culebrera? Le dicen a ella Compadre Chagua, un consejo compadre Cuando yo la conocí, que la vi tan seriecita Chagua, la medes y abre los ojos con esa pinta Chagua, la medes y abre los ojos con esa pinta Ay, 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 ay Porque todo lo que brilla no, no, compadre Te voy a dar un consejo y no es que yo sea poeta El tembraco que tú andas, tiene una escuela bien puesta El tembraco que tú andas, tiene una escuela bien puesta Ay, 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 ay Ya le dicen en la culebrera Le dicen a ella Si tú te descuidas, el pelero te deja Si tú te descuidas, el pelero te deja Oye compadre, rápido, cuidado con esa hembra Pregúntele a Pedro Julio que fue lo que le pasó Porque la miró a los ojos y el pelero le dejó Porque la miró a los ojos y el pelero le dejó En la culebrera, le dicen a ella En la culebrera, si tú te descuidas, el pelero te deja ¿Cómo es que le dejo a mi compadre, Mikey? Trepate, trepale, 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 trepale ¡Compad! Así es que le gusta a ella Si es que le gusta a ella Si es que le gusta a ella ¿Quién? La culebrera ¿Cómo? La culebrera Si te descuidas, el pelero te deja ¿Quién? La culebrera ¿Quién? Así es que le gusta a ella Así es que le gusta a ella Y yo también Me la saqué Si te lo voy a cantar Trepate, trepate Trepale, trepale, trepale Trepale, 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 trepale ¿Quién? La culebrera ¿Cómo? La culebrera Si te descuidas, el pelero te deja Si te lo voy a cantar Yes de nuevo el wanky, como dice, y yo también me la traqueteé, yo también me la machaqueé, quien, la culebrera, como la culebrera, si te descuida el pedero te deja, anda, así es que le gusta a ella, así es que me gusta a mi, así es que le gusta a Chagua y también al FMI, si se lo voy a cantar, si se lo voy a cantar, así es que le gusta a ella, así es que le gusta a ella, trepate, 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 compadre flaco es más, ue, échale, échale, así es que le gusta a ella, trucha, así es que le gusta a ella, si se lo voy a cantar, compadre.